Estamos a principios del mes de octubre y uno de los videos que yo siempre hago es ¿Qué pasó en el mes de septiembre? ¿Qué pasó en el mes pasado que sale a principios del próximo mes? ¿Por qué es importante saber? Porque bueno, nosotros vamos a saber si subió el precio, si hay nuevos listings, si hay más casas o menos casas a la venta. ¿Qué pasó con los intereses? ¿Cuántos meses de inventario hay en estos momentos en Las Vegas? ¿Cuántas casas se cerraron en el mes de septiembre? Bueno, eso es mucho más. Voy a estar hablando el día de hoy, así que asegúrese de darle un like, suscribirte y si tiene algún comentario, alguna pregunta de las cosas que voy a estar hablando, lo pon aquí abajo porque al final del video voy a estar respondiendo esos comentarios, así que asegúrate de escribir todas tus dudas ahí y si usted quiere hablar conmigo, es la mejor manera de hacerlo porque si usted me llama ahora mismo interesado en comprar o vender una casa, usted va a llamar a este número que está en pantalla y tengo varios realtors que los van a estar atendiendo y yo voy a estar asesorando, pero si usted comenta en este video, usted va a hablar directo conmigo porque los videos en YouTube solamente yo puedo hacerlo porque me gusta hacerlo. Creo que puedo llegar a más personas como usted que está viendo este video en este momento. Así que sin más, vamos a las estadísticas del mes de septiembre. Bueno, aquí vamos a estar viendo las casas de familia, todo tipo de construcciones, todo tipo de cuartos y bueno, venta normal, tradicional. Si vemos qué pasó en los últimos 10 meses, pues ha estado siempre subiendo. Si vemos qué pasó en los últimos 3 años, hemos visto bajadas y subidas, pero en este momento, de agosto a septiembre, el precio de las casas promedio de Las Vegas subió $2,000. Es decir, ahora mismo el precio promedio de Las Vegas es $450,000. ¿Cuántos nuevos listings hay? Bueno, hay $2,580. ¿Cuántos había en el mes de agosto? $2,860. ¿Cuántas casas a la venta hay? En agosto había $4,722. En septiembre de 2023, aquí te dejo la diferencia. Bueno, ¿y qué quiere decir que hay menos nuevos listings y hay menos casas a la venta? ¿Qué significa eso? Que las casas van a subir de precio porque a menos casas a la venta, pues más competencia y si hay más competencia, pues tienen que subir los precios de la casa. Pero no se me agite por ahí porque hay otras noticias más paralelas. Bueno, casas pendientes, quiere decir las casas que todavía están pendientes por cerrar, iba bajando, lo cual a veces si la pendiente va hacia arriba, puede ser que entonces suba el inventario de casas el próximo mes, pero no es el caso, hay menos casas pendientes por cerrar. Este mes de septiembre, 1834, agosto 1939. Bueno, ¿cuántas casas cerradas? También bajó desde agosto 2038 a septiembre de 1851. ¿Qué quiere decir que se cerraron menos casas? La misma respuesta, aunque casi siempre a finales de año, siempre en todos los años, independientemente de qué pandemia o no pandemia, a finales de año siempre hay menos casas a la venta, por lo tanto también hay menos cierre. Day on the market, bueno, ese es otro indicador para saber para dónde vamos, cuántos días permanece la casa en el mercado, si usted la pone ahora. Está diciendo que normalmente en 16 días, en vez de agosto estaba en 14, subió 2 días. ¿Qué quiere decir que esté subiendo 2 días que se vende su casa? Que hay problemas y la gente está comprando menos. ¿Y por qué está comprando menos? Ahorita le cuento porque les voy a enseñar cómo están los intereses. Monster Supply, pues está bajando de 2.5 que había en agosto de 2023, bajó a 2.4. No es bueno, mi gente, menos casas construcción, más migrantes viniendo aquí a los Estados Unidos. Y bueno, precisamente en los otros días encontré esta imagen, quiero que ustedes vean, es inaudita y eso que están diciendo que está en el tapón de Dayrén. Según yo estuve buscando en el mapa, el tapón de Dayrén queda en Panamá. Si todas esas gente que están por ahí y van por Panamá, bueno, lo que viene es lo que viene. Bueno, y creo que en varios videos les he enseñado este mapa que habla sobre las estadísticas de migrantes entrando a Estados Unidos desde hace más de 200 años. Y bueno, en este momento hemos sobrepasado ese pico que estaba en los años 1800. Según esta estadística, desde que está Biden en poder, ha entrado más emigrantes en Estados Unidos que en los últimos dos siglos. Bueno, y como están viendo en esta gráfica, hay menos inventario en estos momentos del 2020, del 2029, que hace más de 20 años atrás. Si estamos contando, esta tabla representa periodos de 10 años consecutivos. En estos 10 años que cuenta del 2020 al 2029, hay menos construcción. Bueno, debido a varios factores, como usted sabe, el tema del COVID, la crisis más grande inmobiliaria que hubo en los Estados Unidos. Empezó 2008, 2009 y bueno, ahí fue cuando empezaron a construir menos casas. Y en estos momentos no hay muchas casas por construir y estamos viendo récord histórico de permitir personas en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso, mi gente? Ya estamos viendo. Menos casas, menos inventarios, más gente viviendo en Estados Unidos, los precios van a subir. Lo que usted vea caro hoy va a ser barato de aquí a cinco años. Eso es tan seguro como que yo me llamo Juan Carlos y usted se llama, ¿cómo usted se llama? Póngame su nombre ahí en las preguntas y dígame qué usted cree, si usted piensa igual que yo, de que los precios de las casas tienen que subir a fuerza. Y si no has visto mis videos, aquí te dejo dos o tres videos de más estadísticas que te doy, prohibiendo de cuántas cosas están viniendo aquí para Las Vegas, cuántos inversionistas millonarios están viniendo aquí para Las Vegas, cuánto dinero se está invirtiendo, cuánta gente está viniendo para qué para Las Vegas. Por eso es que yo compro de una o dos casas todos los años, porque aunque sí es verdad que los intereses están altos y te voy a hablar ahora de cuánto están los intereses. La cosa es que no mucha gente están pudiendo comprar ahora. Eso es buena oportunidad porque hay poco inventario, pero hay poca gente comprando. Bueno, ¿y por qué hay poca gente comprando? En el video que hice en septiembre, por ahí por el día 23 de septiembre, yo hice un video hablando de lo que dijo el FED el 21 de septiembre. ¿Qué dijo el FED? Que no pensaba subir más los intereses si no subía la inflación. Y aunque la inflación se ha controlado bastante, no es garantizado que te lo vayan a dejar así. De hecho, déjame te enseño. Aquí el día 21 o 22 fue cuando habló el FED y dijo que no iba a subir más los intereses. Después de eso, ha seguido subiendo. ¿Quién le cree a esos mentirosos? Bueno, en realidad dijo que si la inflación no subía, los intereses no subían. Pero la cosa es que siguen subiendo los intereses, lo que hace que usted pueda comprar menos casas. Entonces, Juan Carlos, ¿qué hago? Es buen momento para comprar. Yo eso lo tengo bien clarito, mi gente. Si no compra usted ahora, va a comprar cualquiera de esos emigrantes que vienen por Panamá. Sin hablar de los que ya están en México y los que están cruzando toda la frontera. Y los que ya están aquí, que todavía no tienen los dos años de trabajo. Y alguito de dinero reunido para que ellos puedan comprar. Así que si usted tiene todas las condiciones y todavía lo está pensando, después no diga que yo no se lo advertí. Bueno, y ahora llegó la parte mejor, la que enseño a todas las personas que están comentando estos videos. Y vamos a ver. Bueno, aquí tengo un comentario de Gustavo Ávila. ¿Qué es peor, pagar a la EARES o pagar renta? Aquí te dejé una calcular que está bien buena, que te va a decir si es mejor pagar renta o pagar la EARES. Yo sé que a nadie le gusta pagar la EARES, pero te va a dar una sorpresa cuando veas este video. Es interesante este video, información muy importante para decidir o no comprar una casa. Bueno, aquí te dejo un like, un corazón. Aquí tengo un comentario de Juan Sebastián que dice interesante. Gabriela, muy buen video, gracias por la información. Todo esto sobre el mismo video. Reynaldo Pérez, buena información. Cristian, puso unas muecas ahí. Carlos Manuel, gracias por los consejos Juan Carlos. Roberto Carlos Portela, de gran utilidad tu video. Como siempre, ahí te dejo mi like. Gracias a ti, yo también te voy a dejar mi like y mi corazón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras y soy su reactor e ingeniero aquí en Las Vegas. Así que si usted está queriendo vender o comprar una casa, llámenos porque la consulta es completamente gratis. Y si no le he dado ese like y si ha suscrito y no ha dejado su comentario, pues este es el último momento que tiene para hacerlo. Eso es todo por hoy. Chao.